es que así no quiere agua el niño y por eso llora pues yo lo metí en la bañera ya verás tú la próxima vez que quiera agua me lo pide por favor pero hay que estar tranquilitos hashtag buen padre yo tengo gatos sabes, es decir Son más sencillos Si quieren a miau Y ya sé que quieren comer Tampoco Ese niño quería agua ¿Tú has visto lo que ha montado el niño porque quería agua? ¿Tú has visto lo que ha montado el niño porque quería agua? No, es que a mi hijo Le enseñaría a decir Por favor, quiero agua Y cuando empieza a llorar porque no tiene agua Pues una vez dos O deja de llorar o se muere de sed Claro que eso sería como una especie de asesinato No se podría hacer Pero igual si lo metía yo En la bañera Y la próxima vez ya verás Como dice, ostras tú, en vez de empezar a montar aquí Un escándalo Les pido a mi padre Por favor que me da agüita Hasta buen padre, sí, así soy yo